A lo que es el control, está bien ir dar una probada, no irte a emborrachar, una persona no puede, o un evento así no puede promover un exceso, tiene que ser siempre controlado esto, una persona que se ve pasada de copas se le tiene que controlar, no se debe de permitir un exceso.